El Pleno de la Corte declaró inconstitucionales porciones de dos artículos de la Ley del Notariado de Nayarit porque no hubo consulta previa a personas con discapacidad. Impactan directamente las personas con alguna discapacidad, pues prevén supuestos en los que para verificar la identidad de los comparecientes ante un notario público, tanto este como los testigos de identidad, deberán cerciorarse de que los otorgantes de una escritura no ostentan manifestaciones patentes de incapacidad natural. El legislador local nunca llevó a cabo la consulta correspondiente. Al resolver una acción de inconstitucionalidad, hubo posicionamientos por la importancia de que sean las personas con discapacidad quienes decidan sobre las normas que tienen impacto en sus vidas. No nos toca a nosotros decidir si las normas que estamos analizando son más benéficas o no para las personas con discapacidad. Les toca a ellas y a ellos establecer en relación con las normas que inciden en su esfera jurídica y en su vida, escucharlas antes para saber cómo se tienen que recular estas medidas. Señalar que son benéficas o que son favorables es precalificar y dejar sin la oportunidad a ellos de hacer el análisis correspondiente. De la resolución destaca que, en caso de que el Congreso de Nayarit vuelva a legislar en esa materia, contemple las disposiciones sobre la consulta previa, libre e informada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.